... Bienvenidos al Espacio Diario de Noticias en Telemedina, Canal 9. Servitrama Transportes te ofrece esta sección. Novedades en Made. Ahora otro grupo empresarial está interesado en hacerse con la empresa. Y todo ello a la espera de que decida el grupo empresarial Cunex por la compra o no de Isoat Made. Ayer el grupo extremeño Galvexa ofreció 6 millones de euros destinados a hacerse con la sección del galvanizado... ...y realizar las inversiones necesarias para ponerla en marcha. Una buena noticia pero solo a medias ya que únicamente se comprometen a salvar 25 de los 94 puestos de trabajo en peligro. Representantes de la empresa mantuvieron un encuentro con el comité de Made en las instalaciones de Medina... ...esta semana para explicarles el proyecto. Está parecido bien pero insuficiente porque habría que salvar otros 69 empleos, es decir, la totalidad. La intención de la marca extremeña es adquirir la planta de galvanizado de Made y terrenos... ...además de un par de naves anexas dentro de la fábrica. Sin embargo, esa intención necesita todavía tomar cuerpo puesto que la propietaria de los terrenos es la entidad financiera gallega Banca... ...que tendría que aprobar la operación. Las instalaciones que desea adquirir Galvexa suponen un tercio del complejo de Isoat Made. Consideran que el galvanizado es un sector emergente con carga de trabajo y han explicado que necesitarían unas 13 personas... ...para la producción y otras 12 para la expedición de productos o empaquetados según requiera el cliente. En este caso han mantenido un contacto con el administrador concursal pero no con la Fundación Anclaje... ...por parte de Galvexa, de la Junta de Castilla y León, entidad con la que se comunicará de inmediato. Aún así, los representantes del comité esperan que aparezca otra empresa para hacerse cargo de los dos tercios que quedan... ...o bien una dispuesta a salvar el conjunto de la factoría medinense. Varias exposiciones se han inaugurado esta mañana dentro de la Semana Renacentista. Este fin de semana hay algunos actos previos, entre ellos el Festival de Videomapping que ya comienza con cursos. Pero también exposiciones temporales que van a estar abiertas hasta el 26 de agosto en diferentes enclaves de Medina del Campo. Desde el Centro Cultural Integrado, pasando por el patio del Ayuntamiento, las Costureras Reales en su sede o el Castillo de la Mota. Y esta mañana se ha presentado dentro de las fiestas de San Antolín la Powerful Color Race. Desde el área que represento y enmarcada dentro de las pre-fiestas de San Antolín, que a continuación de la Feria Anacentista, que este año tenemos en varias semanas aglutinados bastantes festejos, os queremos presentar la Powerful Color Race que se va a celebrar en Medina del Campo el 31 de agosto a partir de las 17 horas. Una segunda edición, de la que fuimos testigos ya el año pasado, que se tuvo que desarrollar con ciertas prisas, pero que al final disfrutó bastante gente en Medina del Campo y comarca, de la que personalmente pude disfrutar a pesar del esfuerzo. Y, nada, como iba diciendo, este año vamos a volver a disfrutar de esta segunda edición. Una carrera que es peculiar porque mezcla totalmente el ocio relacionado con la hostelería y el ocio más deportivo. Y quería agradecer desde aquí a la Asociación de Hosteleros de Medina del Campo, que una vez más se suman a potenciar las fiestas de Medina, a potenciar allí donde el presupuesto del ayuntamiento puede ser un poco más limitado, colaboran y se suman para atraer más gente, si cabe, a Medina del Campo. Y, bueno, vamos a poder disfrutar de una carrera en la zona centro de Medina del Campo. También gracias a la comprensión de las asociaciones de vecinos de la zona y otras asociaciones de vecinos, como es la de Medina Sur, aquí representada, y la zona de asociaciones de vecinos de Santiago, que también colaboran y dan todo su apoyo para que se pueda celebrar. Y, bueno, desde el ayuntamiento de Medina del Campo queremos agradecer a Anabel Redondo, aquí presente, a Isabel Zancajo, representante de los hosteleros, Ricardo Rodríguez y Rubén Rodríguez. Gómez Narro comienza el domingo sus fiestas patronales en honor a Nuestra Señora de la Asunción. Comenzarán el domingo con el pregón y después invitación a chorizada popular. El lunes 13 de agosto el programa incluye un concurso de tortillas y de postres desde las 7 de la tarde. El martes 14 a las 11 y media se desarrollará un concurso infantil de espantapájaros y una gincana para todos los públicos. Ya por la noche, a partir de las 11, habrá un concierto a cargo de los condes. Finalmente, el miércoles 15, festividad de Nuestra Señora de la Asunción, el programa incluye un pasacalles a las 11 de la mañana, misa y procesión en honor a la patrona. Y por la tarde, a las 5, una fiesta de la espuma. Un pistoletazo de salida con el pregón a las 8 y media, allí en la plaza de la iglesia, que este año tenemos la gentileza de que nos lo haga doña Rocío Herrero, periodista de Onda Medina y de Telemedina Canal 9. Después a las 9 aproximadamente, cuando termine el pregón, hacemos una chorizada popular. Ya lo llevamos haciendo dos años y nos queda muy bien, degustamos un bocadillito de chorizo regado con un vinito de la tierra. Y todos meriendan y muy contentos. Después continuamos el día 13, que a las 7 de la tarde, en el Centro Cultural, vamos a hacer un concurso de tortillas y postres. También lo hicimos el año pasado como novedad y quedaron todos muy contentos. Lo mismo participantes que degustadores. Hubo mucha participación y lo pasamos muy bien. Y este año lo vamos a repetir. Por cierto, cuando hablas tú de mucha participación en Gómez Narra, ¿a qué te refieres con mucha participación? Que vea gente a lo mejor de fuera también. Me refiero a que en fiestas triplicamos la población. Y entonces la gente que viene a pasar el verano y visitantes que reservan sus vacaciones para hacerlas coincidir con nuestras fiestas, pues también participan. Y este sábado 11 de agosto se celebrará la gala de apertura del Festival de Videoarte y Mapping de Castilla y León, el Mapping Me. Esta gala contará con artistas internacionales desde Brasil y además contarán también con varios artistas internacionales. El primer día, por ejemplo, será un número de clown y de música. Presentado a la gala estará el gran Rufus, un clown que nos deleitó el año pasado con sus geniales gags. Tampoco hay que olvidar la participación local con la bailarina de flamenco Lita Blanco, a la que también tendrá su parte la Escuela de Música de Medina del Campo con Manuel del Río, su director. Y como siempre, se podrá degustar antes de la gala los bombones, quesos y vinos de la provincia. El domingo 12, en el mismo auditorio, se presentará una novedosa actividad para el público infantil y familiar, la gran búsqueda, que comienza con la extraña desaparición de uno de los más grandes científicos galácticos de la actualidad, Armando Fuertes. En este caso, se incentiva así la participación de los más pequeños. En este caso, son las primeras actividades del Mapimi, aunque durarán durante todos los días de la Semana Renacentista. Las obras del Camino de Moraleja terminarán con una semana de antelación, según el concejal de Urbanismo, Julián Rodríguez Santiago. La empresa encargada de las obras terminará si las obras con mucha antelación faltan, solo los remates para terminar. Así que esta zona de Medina del Campo del Barrio de las Claras, que por cierto está de fiestas, lucirá ya su nueva ordenación del tráfico y su nuevo aspecto con espacios adecuados de aceras y zonas para las personas con movilidad reducida, según marca la ley, ya de forma oficial a partir de la semana que viene. Si Dios quiere y el tiempo acompaña, la semana que viene tiene que estar ya la obra terminada. Estamos ya con los últimos retoques, habrá que hacer las comprobaciones de si filtra el agua bien, de si no se estanca, todas estas comprobaciones que se hacen, porque hasta que esto no esté bien no se recibe. Pero en principio, la semana que viene ya debería estar la obra entregada. Tiene plazo la empresa hasta la semana siguiente, pero yo creo que esta semana que viene la tendrán. ¿Por qué dije yo que terminaban en julio y iba a terminar en agosto? Pues porque estas modificaciones que nos pidieron los vecinos, ha supuesto que ha habido que replantear otra vez el tema de las jardineras, las escaleras, quitar árboles, poner más plazas de aparcamiento, que son las peticiones que nos hicieron los vecinos. Esto ha supuesto replantear el proyecto, ha supuesto más tiempo, y entonces la empresa nos pidió por este motivo una prórroga de tres semanas sobre el plazo. Y se les ha concedido, porque era justificado, pero aún así van a terminar la semana que viene, en cuanto a seguridad ya están barriendo, ya están rematando detalles, acaban con las barandillas creo que en esta semana. En fin, yo creo que va... Y luego el tema de las luces, que también se ha aprovechado la modificación de los LED para ampliar la luz de esta calle. Estamos a la mitad de la calle ahora mismo y al final de esta semana esperamos que esté la calle entera. El concejal también habló de las denuncias que se han producido en los últimos días sobre la coloración del agua. Muchos vecinos se han quejado de que ya llevan días viendo como el agua del grifo sale marrón, verde o amarillento. Julián Rodríguez Santiago hace responsable directo a Aqualia, con la que no se sienten satisfechos desde el ayuntamiento. El PP ya ha denunciado también públicamente que el grupo de gobierno no cumpla una moción sobre el asunto y que se aprobó hace un año. El ayuntamiento, por su parte, ha emitido un comunicado explicando las causas de esa coloración del agua. Dice ese comunicado, el aumento puntual en algunas horas del día de la turbiedad del agua y en algunas zonas del casco urbano obedece principalmente al aumento de la demanda del agua en espacios cortos de tiempo, provocando un aumento de la velocidad del tránsito del agua por las tuberías y con ello posibles arrastres que al disolverse en el agua hacen aumentar la turbiedad de la misma. En el momento que el sistema de tuberías vuelve a equilibrarse, por la disminución de la velocidad del agua, este fenómeno cesa. El agua que es suministrada a Medina del Campo por las instalaciones de la Mancomunidad Tierras de la Daja no presenta ningún problema de potabilidad. De todas maneras, se ha establecido, en este caso, tanto las dependencias de Aqualia como del Ayuntamiento de Medina del Campo, de Servicio Municipal de Aguas, para recoger las quejas. El Partido Popular no sé si tiene alguna moción de las que han presentado ellos que no se haya cumplido. Esta del agua, concretamente, pues es muy populista ahora, porque yo abro grifo en mi casa y sale marrón, y oye, pues parece que nosotros somos los salvadores de la patria, y decimos, oye, pues es que hay una moción que ya dijimos nosotros, vamos a ver, lo del agua es un tema que se ha trasladado a Aqualia, es un problema de la empresa Aqualia, con la cual no estamos muy contentos, porque nos dan razones técnicas que nos chirrían un tanto, porque cuando llueve, porque llueve, cuando hace calor, porque hace calor, cuando hay picos, tal, el caso es que ellos siempre buscan una excusa para el color del agua. Yo vivo aquí en Medina, pero soy de Valladolid, y yo en Valladolid hice este problema del agua, no lo he visto jamás. Nos dicen, no, es que hay que cambiar las cañerías, bueno, es que cada vez nos ponen una excusa. Yo creo que Aqualia cobra suficiente dinero, el que está en contrato, pero dinero suficiente como para que la calidad del agua sea buena, y el ayuntamiento no está en absoluto contento con Aqualia, que es la empresa, es quien tiene asumida la competencia del agua, porque en su día ganó un concurso, que le podemos estar más o menos de acuerdo, a 25 años en su día, y que el que tenemos que estar penando hasta 2020, 2021, que es cuando termina, y es la empresa concesionaria. Pero, repito, que es un problema de Aqualia, que nosotros como ayuntamiento lo que estamos haciendo, lo que tenemos que hacer, es insistirle a Aqualia, que no estamos satisfechos con la calidad del agua, porque merecemos un agua a acuerdo con el precio que pagamos por ella. Carpintería Metálica JSV. 20 años cumpliendo puntualmente con nuestro compromiso por la calidad. Carpintería Metálica JSV patrocina esta sección. Más de 20 horas empleó el Servicio de Bomberos de la Diputación en extinguir por completo un incendio declarado en la noche de este miércoles en Matapozuelos. Fue en las instalaciones del antiguo zoo de Matapozuelos, ocupadas actualmente por la empresa Naturcampa, dedicada a la organización de campamentos y actividades de ocio para escolares. El Servicio de Bomberos atribuyó el inicio de las llamas al proceso de fermentación de la paja, contenida en medio millar de pacas almacenadas en una de las naves. Iban a ser utilizadas para alimentar a los numerosos animales que convierten el complejo de Naturcampa en una extensa granja escuela de 10 hectáreas. Los primeros momentos del incendio causaron alarma por lo aparatoso de las llamas hasta que se comprobó la seguridad del centenar de escolares acampados en el complejo de ocio. Sin embargo, la defraglación se extendió durante más tiempo de lo esperado, puesto que los efectivos de bomberos utilizaron toda la mañana todavía de ayer para terminar la extinción de posibles focos de fuego y refrescar la zona. Trabajaron en la zona una cuadrilla de tierra y tres autobombas desde las 9 y cuarto de la noche en la que se declaró el fuego. No fue necesario el despliegue de medios aéreos, según informó la Consejería de Fomento y Medio Ambiente. Trabajaron en el lugar también un técnico, dos agentes medioambientales, tres autobombas, una cuadrilla de tierra, dos dotaciones del cuerpo de bomberos y la Guardia Civil. Aún así, la presencia todavía de llamas, una dotación de bomberos, permaneció todavía durante todo el día de ayer refrescando la zona. La portavoz del Grupo Socialista en la Diputación de Valladolid y alcaldesa de Medina del Campo, Teresa López, afirmó ayer que no hay razones objetivas para paralizar el proyecto de Meseta Sport. Aseguró que todo se debe a una pataleta del presidente de la institución provincial, Jesús Julio Cárnero, mientras que desde el Grupo Popular, su portavoz, Guzmán Gómez, defendió la decisión apelando a la prudencia política y se aseguró que se trata de un punto y aparte en espera de la decisión de la Fiscalía. López, que se mostró convencida de que al final no se producirá la paralización del proyecto, ya que a Carnero le costará mucho explicar la decisión a los vecinos de Tordesillas. Además, criticó que el presidente de la Diputación faltó al respeto a los diputados y a los beisletanos, dado que la puesta en marcha del proyecto del Meseta Sport fue una decisión que se acordó en el Pleno de la institución, por lo que su paralización también debería ser debatida por el plenario. La secretaria general del PSOE argumentó que la presentación de las conclusiones de la Comisión de Investigación del Meseta Esquí a la Fiscalía por parte de su grupo, también de toma de la palabra y de si se puede, para que investigue si existieron responsabilidades penales en el desarrollo del proyecto, el único fin que busca es el de evitar que se cometan los mismos errores. Mientras tanto, el alcalde de Tordesillas aseguró y crítico que se enteró de la paralización del proyecto por los medios de comunicación. Repaso la prensa, comenzamos con la voz de Medina Digital. Presentado en Medina del Campo, el cartel anunciador del memorial José María de la Fuente Pinturas. Aumentaron las encuestas realizadas por los usuarios del comedor escolar hasta sobrepasar las 6.400, otorgando una nota media de 7,96 en el curso 2017-2018. Hoy se ha presentado la tercera edición de la Carrera de la Mujer. Fresno el Viejo da un vuelco total a su mercado castellano este fin de semana. El Partido Popular de Medina del Campo se reunirá con el Procurador del Común de Castilla y León por la falta de transparencia del equipo de gobierno. Dos personas han fallecido y cuatro han resultado heridas en la colisión entre una moto, un turismo y un camión en la Nacional 1. La Crónica de Salamanca, GADIS, colabora en más de 2.000 actividades al año. El norte de Castilla, un incendio en el antiguo zoo de Matapozuelos, permanece activo pero controlado. El programa de las fiestas de Ataquines. El PSOE de Valladolid considera una falta de respeto la paralización del Meseta Sport. Hostel Tour, tercera edición del Festival de Videoarte y Mapping de Castilla y León y Noticias Castilla y León, novedosas propuestas en el tercer Festival de Videoarte y Mapping. Descubre Más Agrícola El gasóleo agrícola de PetroMás Un gasóleo de máxima calidad que te ofrece el mejor rendimiento y cuidado para tu maquinaria agrícola. Desde PetroMás te ofrecemos un producto excelente al mejor precio. Infórmate de nuestro programa low cost en masagrícola.petromás.com o llamándonos al 983-81100 Plaza del Ban 7 Medina del Campo Más Agrícola Gasóleo Agrícola Ha refrescado en el día de ayer lo hemos notado todavía en el comienzo de este viernes pero el fin de semana será de temperaturas al alza en la provincia de Valladolid. Cielos completamente despejados espera que el domingo lleguen algunos intervalos nubosos. Tendremos temperaturas entre los 30 que ha marcado este viernes de máxima y los 34 que se esperan el domingo. Las mínimas rozan los 13 grados en este viernes pero durante el fin de semana subirán hasta los 16-17 grados esas mínimas. Cielos completamente despejados el viento se va a notar sobre todo con fuerza a partir del domingo. La próxima semana según la Agencia Estatal de Meteorología y semana importante para Medina del Campo por cuestión de la semana renacentista tendremos temperaturas suaves de en torno a los 30 grados de máxima y los 17 de mínima. Se espera que para mitad de semana sobre todo a partir del miércoles por la noche y del jueves tengamos intervalos nubosos. De momento no se esperan precipitaciones. Los intervalos nubosos estarán presentes tanto el jueves como el viernes y el próximo fin de semana tendremos estabilidad atmosférica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!